Pero esta mañana la policía y después de haber realizado alrededor de 15 allanamientos detuvo a una mujer, una mujer de 69 años, esta mujer trabajaba de doméstica en este departamento que fue asaltado la semana pasada, en esto que fue un verdadero tiroteo en Nueva Córdoba, recordemos que hubo disparos, recordemos que hubo 3 muertos en relación a este robo al departamento en la calle Rondó. Pero, dicho sea de paso, se encontró muchísimo dinero, estamos hablando de 3 millones de pesos aproximadamente entre dinero efectivo y cheques. ¿Cuál habría sido el papel de esta mujer detenida en el día de hoy? La mujer ha sido la entregadora, la supuesta entregadora, podríamos decir, mantenía llaves, tenía todos los contactos, sabía todos los movimientos de este departamento y veía un movimiento de dinero ciertamente importante. Fue detenida en las últimas horas, aquí más detalles. Es una persona mayor de edad, de 69 años, y quien habría sido la empleada de la propia víctima. Desde el asalto ocurrido en Nueva Córdoba, que le costó la vida a Franco Ferraro, donde quedó detenido Alberto Trimarchi, se realizan allanamientos en distintos barrios. Han encontrado elementos vinculados. Finalmente, en Bella Vista, se detuvo a quien está sospechada de ser la entregadora. Es la empleada doméstica. Anoche, hasta últimas horas, hemos estado trabajando con una reunión de trabajo, una mesa de trabajo con el señor fiscal que lleva la causa, el doctor Rubén Caro, el mismo secretario de Seguridad, nuestro señor jefe de policía, el general Vélez, y tras haber coordinado y haber evaluado esos elementos de prueba, determinaron que la detención de esta mujer en el día de la fecha. ¿Esta mujer sería familiar de alguna de las personas detenidas del hecho? Se presume que sí, es del único detenido. Es del único detenido, sería la tía abuela de él. ¿Y la mujer trabajaba hace mucho tiempo en el departamento? Sí, hacía bastante tiempo. Era una persona muy de confianza del lugar del propio damnificado. ¿Tenía la llave? Estamos trabajando, estamos realizando los operativos, estamos tratando de establecer si tienen su poder o no la llave del edificio. ¿Qué elementos encontraron en los allanamientos? En los allanamientos, hasta el momento, en las 15 órdenes que se han llevado a cabo en estos últimos tiempos, se ha secuestrado dinero en efectivo, manuales de las armas utilizadas posiblemente en el hecho desgraciado en donde se nos llevó la vida de un compañero, ¿no? ¿El dinero cuánto? Y alrededor de 100 mil pesos, se está contabilizando. La mujer de nombre Teresa, sería familiar de Trimarchi, quien habría dado la posibilidad del ingreso a los delincuentes. Desde que yo soy chica tengo 14, desde que soy chica viví ahí. ¿Y al detenido lo conocías porque era sobrino nieto de ella? No, no lo conocía. Es más, la persona familiar de él, de ella que conozco, es al hermano que tiene el negocio justo ahí en la esquina. De ahí en más a ninguno. Gente tranquila. Claro, no se la sentía casi. Es más, se la veía que iba el negocio de ahí a la esquina y no se la veía más. ¿Sabías que trabajaba en una casa de familia? Claro, sabía que trabajaba y la última vez que yo hablé con ella, sabía que trabajaba en lo que sería cosméticos, y eso fue lo único que sabía de ella. Música Música Gracias.